Continuamos en nuestro recorrido en Pabellón Guanajuato, estamos en el stand 214 con Juan Carlos Piña, quien me da mucho gusto saludar, de Cecina San Carlos. Cuéntanos, ¿cómo estás? Bellatrix, muy bien, gracias. Aquí estamos en la Feria León 2018. Cuéntanos un poquito de tu producto, son orgullosamente guanajuatenses y leoneses. Así es, nuestro producto tiene más de 20 años. Esta carne está deshidratada y aparte es pulpa de res, o sea, es una carne muy seleccionada. ¿Qué es la diferencia de las demás? Pues es mucho, ¿no? Porque también hemos ido a eventos nacionales representando a Guanajuato y hemos hecho negociaciones con otras empresas, tanto del país como fuera. Hay muchos proyectos en esto, lo que es la marca Guanajuato. Los esperamos en el Pabellón Guanajuato, en el stand 214, para que conozcan la asesina San Carlos, porque ya saben, si es marca Guanajuato... Es bueno.